Y hoy, hablando de las manifestaciones en favor del Día Internacional de la Mujer, estamos hablando de división, de divisiones de diferentes tipos y no solamente de división de carácter político en el seno del propio partido. La verdad es que ayer, en la manifestación, pudimos ver que, más allá de las ideas políticas, lo que se pudo evidenciar es que la izquierda se ha apropiado del concepto del feminismo y expulsa a quien resulta de esa causa, a quien resulta que no comulga con sus propias ideas. No se trata de defender a las mujeres, sino de imponer la ideología que quieran marcar. Por eso, buchearon y expulsaron a las manifestantes de Ciudadanos. Begoña, escucha, esta no es tu lucha, fue el grito que lanzaron a Begoña Villacís. Tanto la vicealcaldesa de Ciudadanos como la portavoz del PP, Cuca Gamarra, reivindicaron un feminismo inclusivo para todos, al margen de siglas, y abierto también a los hombres. Vox decidió no participar, pero su presidente, Santiago Abascal, denunció la existencia de más crímenes machistas desde que Pedro Sánchez está en el gobierno. Pero si de lo que están hablando de forma tan grosera es de la seguridad de las mujeres, habrá que recordarles que desde que Pedro Sánchez está en el palacio de la Moncloa, las violaciones no han dejado de aumentar de una manera dramática en España. Y que extranjeros con antecedentes se pasean libremente por nuestras calles, mientras las ONGs siguen introduciéndolos a mansalva sin ningún tipo de control. Entendemos que tiene que haber ese feminismo inclusivo, que lo que busca es sumar a todas y además también invitar a los hombres a que esta gran causa social que mueve y transforma y va a transformar todavía más la sociedad española la hagamos todos juntos. Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas, pero es que si me apuráis, ellas no defienden el feminismo, porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto. Y nadie, nadie que defenda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación, echándonos a nosotras que, les guste o no, representamos a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué opinión le merece lo que ocurrió ayer en la manifestación, esa expulsión de la que fueron objeto? Pues me parece que lo que tenemos delante es precisamente lo que venimos a combatir cuando ponemos a una manifestación como es el 8M. Cuando vas al 8M lo que reivindicas es respeto, lo que reivindicas es libertad y lo que reivindicas es igualdad. Y cuando te echan lo hacen con una absoluta falta de respeto, imponiendo una falta de libertad, restringiendo nuestra libertad, desde luego, y produciendo una gravísima desigualdad. No se dan cuenta de que nosotros representamos a muchísimas mujeres. No se dan cuenta de que nosotros, yo, he nacido mujer. Sé lo que es ser madre, sé lo que es ser madre trabajadora, sé lo que es estar en política, sé lo que es sufrir clichés y todo ese tipo de situaciones. Por tanto, si nos echan, si nos echan, están echando a la mitad de las mujeres de este país, ¿no? Si empiezan a discriminar y lo que básicamente están diciendo es que no es una cuestión de defender a las mujeres, sino de defender una ideología que es la suya, que es excluyente, que es sectaria. Y vuelvo a decir lo que llevo diciendo todo el día. Y es que, como nosotros no aprendimos a base de palos, nosotros no reaccionamos. Me decían el otro día en Twitter, bueno, es que no aprendéis. Es que, perdona, ¿cómo nos quieren enseñar? Nos quieren enseñar insultándonos, nos quieren enseñar con violencia, ¿qué es esto? Entonces, me parece muy peligroso que se empiece a normalizar el hecho de que te puedan excluir o que te puedan echar de una manifestación. Me parece muy peligroso que se puedan normalizar este tipo de actitudes, que son profundamente sectarias, que, desde luego, no ayudan a la causa. Pero me parece que lo que quedan más definidas ellas, desde luego, que nosotras con este tipo de actitudes. La defensa de los derechos de la mujer es algo que nos concierne a todos, pero da la impresión de que el feminismo, la causa del feminismo, es algo que se ha apropiado a la izquierda, impidiendo que otros participen de la misma porque no comulgan con sus ideas. Mira, aquí cada uno puede hablar de cómo entiende el feminismo, ¿no? Pero la verdad es que yo no he hecho a nadie, yo no he hecho a nadie en la manifestación. Yo soy absolutamente respetuosa con todas las formas de entenderla. Quiero decir que en mi feminismo y en el feminismo de la mayor parte de las personas en este país caben todos. Pero en su feminismo y en el feminismo de, por ejemplo, Irene Montero, que ayer justificaba la violencia, en ese feminismo solo caben ellas. Luego, ¿quién realmente está defendiendo el feminismo? De verdad, ¿quién realmente defiende el feminismo tal y como afecta a todas las mujeres, seas como seas, piensen lo que pienses, votes a lo que votes? Pues me parece que nos entendemos mucho mejor las personas que entendemos que esta es una causa de toda la sociedad y que desde luego no se puede patrimonializar por parte de ningún partido político. Ha mencionado usted a Irene Montero. Vamos a escuchar lo que ha dicho la ministra de Igualdad, que da la impresión de que justifica perfectamente la violencia que se ejerció contra ustedes para echarla simplemente porque, según dice, pactaron con la derecha. Esto es lo que ha dicho. Creo que al margen de esto el problema con Ciudadanos tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando ahora. Si tú ayudas a que gobierne la extrema derecha, si tú pactas con la extrema derecha que está negando las violencias machistas, que está diciendo que las que estamos con las pancartas somos unas feminazis, cuando en realidad si no fuese por las de las pancartas, aquí ninguna mujer podría ni siquiera abrirse una cuenta corriente. Bueno, el problema es que cuando tú pactas con la extrema derecha, pues luego mucha gente cuestiona que tú tengas un compromiso real con la igualdad. Begoña Villacis, escuchando a Irene Montero, parece que está justificando que a ustedes las increpasen y las echasen a empujones. Primero, ayer ella sabe perfectamente que no me cuestionara, me expulsaron. Es decir, me expulsaron por la fuerza física, porque nos empezaron a empujar a tal punto que llegó la policía y nos dijo a partir de este momento no podemos garantizar su integridad física. Me parece mentira que nadie en este país justifique que a una mujer le pase eso. Entonces, decían el otro día también en redes sociales, parece que se puede llegar sola y borracha, como aconsejan que se llegue a casa, pero no se puede llegar siendo de ciudadanos a casa. Entonces, para mí, a partir de ahora, esta es la ministra de la desigualdad, porque esta es la ministra, es una ministra de España, y yo creo que no son conscientes que ya no están en una manifa, están representando a todos los españoles, votemos a lo que votemos y representemos a quienes representamos. Es que esta señora no está representando a los votantes de Podemos, nos está representando a todos y, por tanto, nos tiene que defender a todos. Por tanto, también me gustaría decir una cosa, y es que yo no creo que le deba bien la cuenta corriente a Irene Montero, porque creo que lo único que ha hecho su ministerio a día de hoy, aparte de vídeos muy guays con sus compañeras de ministerio, es hacer una ley que ha debido ser tan chapucera que ni siquiera ha llegado a ver la luz por todos los errores que tiene. Y, además, todas las veces que he tratado de entender a qué se refiere la ley, la verdad es que no hacierto comprender qué es lo que cambia de lo que había antes a lo que había ahora. Así que, bueno, veremos más esto, veremos que este es un gobierno de pancarta, un gobierno de eslóganes, pero que a la hora de tener un gesto, una actitud, en el que puede demostrar que está a favor de la igualdad real, que es la igualdad de todas las mujeres, voten a lo que voten y piensen lo que piensen, la primera oportunidad que ha tenido que hacerlo ha sido un absoluto fracaso. ¿No le parece un poco paradójico que dos partidos que están liderados por hombres, como son el PSOE, podemos expulsar en toda la manifestación al único partido que está liderado por una mujer, que es el suyo? Sí, 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 es verdad, me parece muy curioso, ¿no?, porque el Partido Socialista, pues, se llama feminista, tiene 140 años de historia y jamás ha sido gobernado por una mujer o presidido por una mujer. A día de hoy, Ciudadanos, desde ayer, está liderado por una mujer y es el único de los partidos políticos relevantes a día de hoy que estará liderado por una mujer y probablemente sea la próxima presidenta del Gobierno. Por tanto, por tanto, creo que, por supuesto, me parece antidótico, me parece que es una ironía el destino, pero no están dispuestos a concederlo, no están dispuestos a reconocerlo porque no somos de los suyos y ellos han convertido todo en los nuestros y ellos, ¿no? Ellos juegan a eso, juegan a dividir, juegan a crear trincheras en torno a todo y eso nos hace ver que el centro es más importante que nunca, porque no podemos conseguir consentir que este país se convierta en lo que ellos quieren que se convierta porque es lo que favorece sus intereses electorales, que son ellos y nosotros. No. Desde luego, el centro es más importante que nunca y ahora con esa rimada va a ser más relevante todavía. Hay otra pequeña frase de Irene Montero que quisiera recuperar. Vamos a escucharla. Pero no por el hecho de ser mujer eres feminista y mucho menos por el hecho de ser mujer aplicas políticas feministas. No por el hecho de ser mujer eres feminista, sino que tienes que, para demostrarlo, tienes que aplicar políticas feministas. ¿Qué le parece? Pues me parece que ella tiene toda la razón y que ella es la vida a prueba de ello. Ella es mujer y con la actitud que tomó el otro día no apoyándonos, justificando la violencia sobre las mujeres, me parece que no tuvo una actitud ni muy feminista, ni adoptó políticas feministas, ni desde luego apoyó a la causa feminista, que tiene que ser una causa transversal, que nos concierne a toda la sociedad, no solo a las mujeres, también a los hombres. Se han expulsado de esta manifestación. El año pasado ya ocurrió algo similar, me imagino, señora Villatriz. El año pasado. Que no por eso van a ustedes a alterar su agenda, no van a permitir que nadie decida por ustedes dónde pueden y no pueden estar. Mira, decía Irene Montero, en su pobre intento de justificación, algo que no puede ocurrir en este país, de verdad que se justifique la violencia. Yo, desde luego, su jarabe democrático no lo he justificado cuando les ha ocurrido a ellos, pero yo sí que lo hace cuando nos ocurra a nosotros. Pero aprovecho para decir que hace tres años no se había pactado con Vox nunca y, aun así, no se hicieron un scratch, o sea, que da igual. Ellos lo que buscan es excusas pues para violentar y para agredir. Así que, ¿qué quiere que diga? Nosotros no vamos a permitir que nadie nos diga dónde podemos ir y dónde no podemos ir. Y yo no voy a permitir que nadie aprenda que a mí se me enseñe a palos. Porque si las mujeres en este último siglo, cada vez que hemos recibido límites, cada vez que hemos recibido imposiciones, cada vez que hemos recibido ocasiones, hubiésemos dado un paso atrás, no hubiésemos avanzado. Así que no conseguimos cuentas corrientes sin permisos gracias a gente como Irene de Montero, sino gracias a gente que, aunque la acosen, aunque le intimiden, aunque lo insulten, sigue para adelante y se mantiene firme en su decisión de ir donde le dé la gana y no donde le permita ir a Irene de Montero. Bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad de mantener esta conversación para hacer una pregunta acerca de esa elección que se produjo ayer en Ciudadanos. Inés Arrimadas ganó las primarias, se convierte en la primera líder mujer de Ciudadanos. ¿Qué opinión le merece? Pues la verdad es que estamos felices. Evidentemente es una nueva etapa, es una etapa muy ilusionante. Creo que la persona que está al frente es la idónea, desde luego, por coraje, por valentía política. No está ahí, por cierto, por ser mujer, está ahí porque es la mejor. Me parece un dato a reseñar porque la victoria ha sido absolutamente notable, ha arrasado. No hay ningún líder político en la actualidad que se haya presentado a primarias que haya tenido los resultados de Inés Arrimadas. Ni Pablo Casado ni Pedro Sánchez han concitado la unanimidad que ha concitado Inés. Y eso es porque, entre otras muchas cosas, ha sido la voz de muchísimos españoles en aquellos días durante el golpe a la democracia y además también es porque es muy buena compañera entre nosotros, Javier. Ya veo que sí. Begoña Villacis, vicealcaldesa de Madrid. Muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Gracias. A vosotros. Adiós. Muy buenas noches.